Un chico humilde, un chico sencillo, pone la mira, jala el gatillo Tiró al pasillo, al primer sencillo, y a su estilo lo consiguió, sí Al blanco le dio, los sueños se cumplen, él lo demostró Viene preparado, estilo dorado, la tiene muy clara, él es faraón La felicidad, la humildad, locura resumida en un nombre, en un solo hombre Faraón Love Shady, en un solo hombre, Faraón Love Shady Directamente de Perú a Arequipa, desde ese lugar el mundo conquista Y no hay otro artista que se le compare, su tema pa' noche le sube a la nave Rami con dominio, Rami coño Z, entrevista, el mundo muestra todas facetas Él tiene la clave, tiene la receta, soñé con intentarlo y ya llegó a la meta Faraón, felicidad y humildad Faraón, felicidad y humildad Faraón, locura resumida en un barón Love Shady Estilo ganador, sí señor Declaro con su flow, sí señor Estilo ganador, sí señor Declaro con su flow, sí señor Estilo ganador, el de Faraón Love Shady La vida le dio momentos difíciles Pero como un león, él nunca se rinde Se puso a grabar, no importa más nada Con perseverancia, con dedicación Subió en escalón y ahora cada tema sobrepasa millones En boca de tantos, Faraón Love Shady En boca de tantos, Faraón Love Shady El que no le guste, que mire pa' otro lado Y se quede callao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!